¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Pues la buena noticia meteorológica es que Christie, la tormenta tropical que se estaba desarrollando, que se está desarrollando en el Pacífico Oriental, cada vez se aleja más de las costas. Ahora se encuentra a más de 700 kilómetros su centro de Puerto Vallarta, al oeste de Puerto Vallarta. Y Nadine, en el Atlántico Abierto, sin perjudicar a Nadine. Veamos la imagen del satélite que nos muestra la situación atmosférica que tenemos en todo el territorio nacional. Comienzan de nuevo las tormentas eléctricas, los chubascos en buena parte del territorio nacional. Eso es porque ya cesa la influencia de Christie. Aquí tenemos a Christie que se está moviendo en esta dirección, o sea, cada vez se está alejando más. Hagamos una ampliación de nuestra zona y podemos ver, podemos apreciar como ya la nubosidad que nos estaba dando la humedad que traía Christie hacia la zona costera ha disminuido notablemente. Mientras tanto, esta tormenta tropical se aleja, como les decía, cada vez más en el Pacífico Oriental y a su vez se debilita. Para el día de hoy, tendremos algún que otro chubascos en la zona metropolitana retornan a las condiciones normales de temporal de lluvia, calentamiento en la tarde, las nubes crecen. Se produce algún chubasco, alguna tormenta eléctrica, 27 grados por la tarde, 17 en el amanecer. Para Lagos de Moreno no esperamos precipitación importante, 30 grados por la tarde, 17 en el amanecer. Igualmente allá en Colotrán, 32 por la tarde, 15 en el amanecer. La temperatura aumenta algo y en lo que respecta a Ciudad Guzmán, allá en la zona sur, sí tendremos algún chubasco, alguna tormenta eléctrica en horas de la tarde, 30 grados por la tarde, 16 mañana temprano. Puerto Vallarta, igualmente con algo de algún chubasco ahí más bien confinado hacia la zona de las montañas, 26, 27 grados por la tarde, 22 en el amanecer. Y en lo que respecta a Los Ángeles, muchísimo calor, 98 grados Fahrenheit, 74 en el amanecer de mañana y el día estará bastante soleado. Los próximos tres días, fin de semana, aquí en la zona metropolitana, las condiciones normales de temporal de lluvia, en la tarde-noche se producen algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas, 26, 27 grados la temperatura por la tarde, 17, 18 en el amanecer. Y en Los Ángeles, mañana otra jornada de muchísimo calor, 98 grados Fahrenheit para Los Ángeles el día de mañana, 72 en el amanecer, disminuirán algo las temperaturas hacia el lunes, que se registrarán 84 por la tarde, 66 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros, muy bien informado aquí en La Señal de Todo y siempre consultando nuestra página de Internet. ¡Suscríbete al canal!